Más que vente por aquí, tienes un hijo, tienes varios hijos, pero quiero enfocarme en Eduardo, tengo un día una noticia que tú no estabas esperando, quería matarte a tu hijo, ese día, para mí fue, fue algo bien doloroso, trágico y desesperante, desesperante, pusiste en las manos de Dios, te acuerdo que fuimos a dar un culto en tu casa, a comer unos camarones que no hiciste, y ese día tu hijo entró y hizo una chuleta y se la comió en contigo, en la cocina, nos dejó a nosotros por un lado, pero te pusiste ahora, clamaste a Dios, y qué pasó después con Eduardo. Al otro día, él tenía que venir a la iglesia, él tenía que venir a la iglesia por una invitación que usted le hizo, que lo conoció esa noche en mi casa, y no vino, y esa noche a él lo iban a matar, y en eso, también me iban a matar a mí, porque cuando vi a la persona con la pistola que iba a disparar, yo me la balancé encima, y grité Señor, por favor, y no, no sucedió lo que el enemigo quería, que era arrebatarle la vida y que él estuviera hoy aquí. Aleluya. Y hoy está Eduardo por ahí, Eduardo, pero, a veces los hijos, a veces los hijos, frances, creen que las madres, él sabe, cuando le dicen, sabe que las madres tienen un sexto, un séptimo sentido, tienen eso, que pueden ver lo que, a veces papá no veo, mi esposa ve una cosa que yo no veo, y ella la ve, y por eso es que la ayuda idónea, pero, siempre las madres le están diciendo, le digo, hijo, ten cuidado, ten cuidado por aquí, y hay otra madre que se llama Mari, Mari, vente por aquí, por favor, tengo a Mari, dénmelo un aplauso a Marta, porque Mari, corrió lo adverso, y uno dirá, ¿por qué con uno, y tal vez con el otro no? Pero yo creo que cada historia sucede con un propósito, y ella fue distinto, ella fue distinto, y yo me gozo, porque en la parte que tú vas a hablar esto, llega una mujer que yo amo mucho, se llama Noelia, y Noelia perdió a su hijo, y tal vez un día difícil para ella, pero yo sé que lo que viviste ese día, llegó la noticia a tu hijo, lo matan, ¿cómo fue ese día? O sea, sé que fue fuerte, pero... Pues, me encontraba desayunando, y entonces me llega la noticia, de parte de mi hijo mayor, y él sin ningún tipo de tacto, en ese momento me imagino que por sus nervios, me dijo, mamá, mataron a Bebo, y lo único que yo recuerdo es que fue como si me hubieran arrancado mi corazón, yo me sentí sin aire, sin fuerza, realmente es una experiencia que no tiene explicación, no hay manera de explicarle el dolor que cargo dentro de lo más profundo de mi corazón, pero Dios ha sido bien. Para buscar esa fortaleza, te bien puedo decir, como porque hay madres en esta hora que han vivido lo que tú viviste, te tocó vivir, otras que tienen el hijo, tal vez en la calle, deambulando, y están, pues llega el dolor, invade el dolor, ¿cómo, cómo, sabemos que es Dios? Pero, ¿cómo acudiste? ¿Cómo lo...? Bueno, pues, yo soy de un barrio, y me empezaron a llamar personas, pues, a querer tomar justicia, y lo más hermoso que salió de mi boca fue que realmente yo lo que le pedí al Señor, que esas tres personas que le arrebataron la vida a mi hijo pudieran conocerle en el camino, y que pudieran tener ese encuentro con Dios para que pudieran amarlo como yo lo amo, y que realmente yo lo perdonaba, porque no tenía otra cosa que hacer que perdonarlo. Siento que mi camino ha sido más fácil por el perdón, porque realmente fue lo primero que pensé, yo tengo que perdonar. Y a pesar de que estuve 30 días sin poder cerrar mis ojos, lo único que le puedo decir es que Dios se hizo real en mi vida en ese tiempo. Se hizo muy real. Conocí su amor como nunca, su fortaleza, su cuidado, hasta el sol de hoy. Porque no hubo nadie que me extendiera un abrazo. Mis padres estaban destruidos, mis hijos estaban destruidos, mi esposo no sabía ni cómo acercarse a mí. Y la única persona que estuvo a mi lado durante todos esos 30 días donde yo estuve sin consuelo, pues no fue más nadie, porque no quería, así que eso fue mejor que nadie había muerto. Tienes que darnos nueve que pueda dar tu historia, porque tu historia va a inspirar a muchas personas, porque a veces decimos, Dios es justo que allí pudo defender, pero conmigo no, y entramos en esa dinámica sin entender que Dios no es el culpable de lo que hacen las personas allá afuera. Cuando llega un cáncer, Dios no es el culpable. Cuando alguien mata a una persona, Dios no es el culpable. Dios siempre trató con esa persona para que no lo hiciera, pero a veces el mismo enemigo le ciega el entendimiento, le nula la razón y hacen cosas que tristemente nos van a golpear. Señor, denle un aplauso fuerte al Señor. Cierra tus ojos a esas madres poderosas. Le voy a cantar esta canción que dice. Madrecita de mi alma, querida, en mi pecho yo llevo una flor, no me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre de una flor, tu cariño es mi bien, madrecita, en mi vida tú has sido y serás el repugio de todas mis penas, la cura de amor y verdad. Aunque amores yo tenga la vida que me llene de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Madrecita del alma, querida, en mi pecho yo no habré de encontrar. Madrecita del alma, querida, en mi pecho yo llevo una flor, no me importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre de una flor, tu cariño es mi bien. Madrecita, en mi vida tú has sido y será el repugio de todas mis penas, y la cura de amor y verdad. Aunque amores yo tenga la vida que me llene de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Y aunque amores yo tenga la vida que me llene de felicidad, como el tuyo jamás, madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. ¡A ver! ¡Oooh, oh, 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 oh! ¡A ver! Gracias por ver el video.